A veces nos agarramos como locos a practicar algún ejercicio cardiovascular, pero no sabemos cómo realizarlo o de qué manera, si antes o después de la rutina, según nuestros propósitos. Así que mejor nos vamos con León Santo y que nos va a explicar esto. Desde el Olimpias Hola a todos nuestros amigos de TV Gym. El día de hoy vamos a tratar de sacarlos de una duda porque nos llegaron por ahí un par de comentarios, un par de correos electrónicos para preguntarnos cómo manejar el cardio y en qué etapa de tu entrenamiento meterlo. Si tu meta es crear un músculo largo, magro, estético o bajar de peso, lo más recomendable es que manejes de 30 a 45 minutos de cardio al principio de tu rutina. Esto te va a ayudar a acabar con tu glucógeno sanguíneo y hepático y quemarás muchísimo más grasas. No tengas miedo. Si piensas que te vas a cansar muy rápido al hacer pesas, eso pasará en una semana o dos. La condición llega muy rápido. Ahora que si tu meta es subir mucho de volumen y quieres unos músculos grandes y fuertes, te recomiendo que solamente 15 minutos de cardio al principio, para que después puedas convertir todas tus energías en músculo y termines con 15 minutos más de cardio. Mi nombre es Leon Santoy y estamos para servirles. Esto es TVG.